Amigos y amigas, siempre hay una primera vez y esta le llegó al equipo del Villarreal. Primer título europeo para el equipo del submarino amarillo. Así es amigos y amigas, tremenda e intensa final se vivió en Gans Polonia. Y es que era la final de la UEFA Europa League de la temporada 2020-2021. Y teníamos dos equipos bastante dispares. Por un lado el Villarreal, un equipo de media tabla del fútbol de España. Y por el otro lado, un equipo que se quedó en el camino en esta temporada para ser campeón de la Premier. Tiene historia, pero no ha vivido mejores tiempos en estos últimos años. Antes de comenzar con el partido, vamos a ver las alineaciones de ambos equipos. El equipo de Unai Emery salió con un 4-4-2 con Jerónimo Rulli en la portería. Raúl Albiol y Pau Torres como defensas centrales. Por los costados, Pedraza y Foyt. En la media cancha estaban Jeremy Pino y Manu Trigueros. Por las laterales, como centrocampistas estaban Capoe y Dani Parejo. Y en la delantera estaban el colombiano Carlos Baca y Gerard Moreno. Mientras tanto, el equipo de Ole Gunnar Solskjaer salió a la cancha con un 4-2-3-1. Con David De Gea en la portería, Lindelof y Bailey como defensas centrales. Juan Bissaka como lateral derecha. Shao por la izquierda. En la media cancha, McToney May y Pogba. Estaban ligeramente retrasados. De donde estaban Bruno Fernández, Greenwood y Marcus Rashford. Como centro delantero estaba el uruguayo Edinson Cavani. Estaba claro que el equipo del Manchester United era el equipo favorito de ganar la final. Por historia, por plantel y obviamente por propuesta de juego. Y esto se hizo válido la mayor parte del primer tiempo. Porque los primeros 25 minutos básicamente se jugaron en el área del Villarreal. El equipo del Manchester United tuvo el primer aviso en un tiro bastante desviado por parte de McToney May. Y bueno, ocurre un incidente en el minuto 8 ya que Julio Foyt, el jugador argentino, termina chocando su cabeza ante la humanidad de Paul. El jugador termina sangrando de la nariz y la boca y tiene que salir. Y tiene que entrar ya con un vendaje especial. Pero durante casi toda la primera parte se la pasó sangrando de la nariz en el terreno de juego el jugador argentino del Villarreal. El equipo del Villarreal estaba claro que iba por la jugada del contragolpe y tratar de cuidar la igualdad a cero goles. Y tratar de encontrar algún resquicio en la defensa del equipo del United y tratar de hacer daño. Y así lo hicieron en el minuto 15 cuando Manu Trigueros tuvo la oportunidad de disparar. Sin embargo, también el balón sale demasiado desviado. Y bueno, sí hubo aproximaciones, pero muchos de estos disparos terminaron demasiado desviados. Y no hubo mucho que exigirle a David Egea como a Jerónimo Rulli durante este partido. Y bueno, nos vamos al minuto 28 porque en una jugada Edinson Cavani le comete falta a Dani Parejo. Esto se cobra como un tiro libre directo y básicamente Parejo sirve el balón metiéndolo al área del equipo del Manchester United como si fuera con la mano. Porque se encuentra con Gerard Moreno quien alcanza a rematar con pierna derecha. Nada tenía que hacer David Egea para detener este disparo. Y sorpresivamente el equipo del Villarreal al minuto 29 se estaba poniendo al frente. 1 por 0 en el partido a partir de este momento. Si el equipo del Villarreal se había encerrado en su cancha, terminaron encerrándose todavía más. Y haciendo tremendamente difícil el trabajo para los atacantes del equipo del Manchester United. Un equipo acostumbrado a jugar con espacios. Y bueno, hubo dos aproximaciones por parte de Marcus Rashford en el minuto 44. Y en el 45, Ringwood hace una estupenda jugada que no logra terminar en un buen centro. Que en verdad hubiera sido peligroso para la defensa del equipo del Villarreal. Y bueno, con esto nos estábamos yendo a la segunda parte del partido. Y es que el equipo del Villarreal estuvo a punto de anotar un gol en el minuto 48. En una ocasión que termina fallando Carlos Baca a pase de Pedraza. Y bueno, a partir de este momento el equipo del Manchester United vuelve a tomar otra vez la jefatura del partido. En el minuto 52 se produce un choque entre Pedraza y Ringwood. Que el equipo del United reclamaba penal. Finalmente se decide que la jugada era legal. Sin embargo, un par de minutos después se viene una jugada de tiro de esquina. El córner lo cobra Shaw. Trataba de meterlo al área chica. Raúl Albiol alcanza a despejar el balón tratando de sacarlo del área. Se encuentra con Marcus Rashford que trata de pegarle de volea. Sin embargo, entre los rechaces termina rebotando hacia donde está Edinson Cavani. Quien marca a placer. Y nada tenía que hacer Jerónimo Rulli. Y esto en el minuto 56 significaba el empate a un gol. A partir de ese momento el equipo del Manchester United empieza a buscar meter el gol del Gane. Al final, en toda esta segunda parte, después del gol, una de las jugadas más claras fue la del minuto 70. Donde Marcus Rashford tuvo un centro a placer para poder fusilar al arquero Jerónimo Rulli. Sin embargo, termina mandando el balón por arriba de la portería. Y se come un gol que pudo haber significado no tener que irnos al tiempo añadido. Y bueno, en los tiempos extra, básicamente les tenemos que decir que prácticamente no pasó nada. Porque ambos equipos se nulificaron en el centro de la cancha. Así que adelantamos esto y termina el partido. Y nos tenemos que ir a la tanda de penales. Y así fue donde empieza tal vez la parte más larga y angustiosa de todo el partido. Chuta primero el Villarreal por parte de Gerard Moreno. Y este anota su gol. Viene el turno de Juan Mata por parte del Manchester United. Y tampoco tiene problemas. Este jugador había entrado en el segundo tiempo extra. Y habían entrado porque son especialistas en tirar penales. Viene el turno de Rabá. Y este por parte del Villarreal anotaba el 2 por 1. Telles por parte del Manchester United anotaba el 2 a 2. Venía el turno de Paco Alcácer. Este tiro es adivinado por De Gea. Sin embargo, no puede evitar el gol. Y era el 3 a 2 a favor del Villarreal. Bruno Fernández también anotaba el 3 a 3 por parte de United. Venía el turno de Alberto Moreno. Quien tampoco falla. Y anotaba el 4 a 3. En el 4 a 4 lo anotaría Ratsford. Y bueno, la cosa se estaba poniendo tensa. Nos íbamos para el último de la tanda de 5 tiros. Y era para Parejo. Quien tampoco falla este disparo. Y era el 5 a 4. Y finalmente viene el turno de Edinson Cavani. Quien tampoco falla. Y la primera ronda termina 5 a 5. Así que nos tenemos que ir a la muerte súbita. Viene el turno de Moy Gómez. Y este tampoco falla para un 6 a 5. Viene el turno del brasileño Fred. Este anota para el 6 a 6. Viene el turno por parte de Raúl Albiol. Quien también lo tira. Esta vez con mucha calma. Y anota el 7 por 6. El 7 a 7 llega del pie de James Coquelin. También anota a la escuadra el 8 a 7 a favor del submarino amarillo. Viene el turno de Shaw. Y este tampoco falla. Señoras y señores. Estábamos 8 a 8 en los penales. 16 penales tirados. Y no había ninguna falla. Ahora venía el turno de Mario Gaspar. Quien anota el 9 a 8. Y venía el turno del joven Tuancebe. Este tampoco falla. Y nos estábamos viendo 9 a 9 en los penales. Venía el turno de Pau Torres. Y este no solamente no falla. Mete un auténtico golazo. Y estábamos ya 10 a 9 en los penales. Venía el turno del Lindelof. Y este tampoco falla. Y estábamos empatados en los penales 10 a 10. Nadie soltaba sus ganas de ganar la Europa League. Ahora tocaba turno a los porteros. El turno era para Jerónimo Rulli. Quien básicamente anota un golazo. Y anotaba el 11 a 10. Ahora venía el turno de David De Gea. Y este lo tira displicente. Hacia el lado derecho. Y básicamente es bien leído. Y atajado por Jerónimo Rulli. Y de manera dramática. Con un partido empatado. En 120 minutos. 1 a 1. Y una tanda de penales. Que termina 11 a 10. El equipo del Villarreal se consagra campeón de la UEFA Europa League. Edición 2020-2021. Y bueno señoras y señores. Revisemos lo que significa esto para el equipo del Villarreal. Tenemos que decir que se vuelve a uno de estos equipos. Que jamás han ganado la liga de su país. Sin embargo ya tienen un torneo continental en su palmarés. El equipo del Villarreal fue fundado en 1923. Y llegó a jugar hasta en la tercera división. Lo único que podían presumir en sus vitrinas. Era haber ganado dos veces la Intertoto en 2003-2004. Y ahora pueden sumar su primer título grande. Que es el título de la UEFA Europa League. Y bueno si hay una figura que sobresale en este equipo. Es su técnico Unai Emery. Ya que este hombre está ganando su cuarta Europa League. Recordemos que él ganó las ediciones 2014, 2015 y 2016 de este torneo con el Sevilla. Y ahora en el 2021 gana este trofeo con el Villarreal. Y bueno terminada esta edición de la UEFA Europa League. El fútbol español es el máximo ganador de este torneo. Con 13 títulos entre 5 equipos. Villarreal se une a Valencia, Real Madrid, Atlético de Madrid y Sevilla como ganador de este torneo. El Sevilla es el máximo campeón de todos los tiempos. Y bueno amigos así termina una temporada de la UEFA Europa League. Y bueno yo te pregunto a ti que te pareció esta final de la Europa League. Que te pareció el performance del Villarreal del Manchester United. Y si crees que el submarino amarillo fue un digno campeón. Recuerda que sea cual sea tu opinión es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video te encargo manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo suscríbete y dale click en la campanilla. Para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje. Y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video. Y nos vemos en el próximo. Chao. Bye.